El primer tema y el más importante de la semana tiene que ver con el ataque de las FARC al municipio de Toribío, Corinto y otras localidades del norte del Cauca. Después de ocurrido este hecho, el sábado en la mañana, se tomaron el lunes algunas determinaciones en el periódico con base en un debate en torno a si era procedente enviar a algún periodista hasta el sitio de los hechos. Finalmente, prevaleció la idea de que los lectores tienen el derecho a saber qué está sucediendo realmente dentro del conflicto armado interno que vive el país desde hace varias décadas. Y considerando que esta ha sido una de las principales omisiones en los últimos tiempos en la cobertura del periodismo colombiano, pues decidimos enviar a los periodistas Alfredo Molano Jimeno y el reportero gráfico Oscar Pérez, que estuvieron durante tres días en Toribío, en Santander de Quilichao, en Cali, verificando ese entorno preocupante que hoy se vive en el norte del Cauca. Con varios trabajos periodísticos y con una excelente reportería gráfica, el espectador pudo mostrar durante esta semana la crueldad del acontecimiento y del hecho perpetrado por las FARC. Y asimismo, demostrar cómo Toribío, como Corinto, como otras localidades del norte del Cauca, está sufriendo las consecuencias de un conflicto armado que ya lleva demasiado tiempo y que requiere la atención de todos los colombianos. De tal manera que nuestra duda quedó saldada. Siempre el espectador y siempre el periodismo colombiano debe acudir al sitio donde se están generando los hechos del conflicto armado interno, para que los lectores tengan de primera mano esta opción, la opción de conocer la verdad directamente. El segundo tema, pues tiene que ver con un error que reconocemos públicamente. El martes dimos a conocer una información según la cual la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas al exsenador de Santander, Luis Alberto Gil. Pero en el mismo texto, en la parte final del artículo, se publicó que la misma sanción se le había colocado al exrepresentante de la Cámara, José Manuel Herrera Seli. Pues el error consistió en que por tomar en la premura del cierre una versión procedente de un medio de comunicación alterno, pues nos equivocamos garrafalmente, atribuyendo la misma responsabilidad al exrepresentante Herrera. Públicamente, y el periódico asumió su error y en su edición del viernes decidió en un recuadro especial advertir que él fue absuelto y sea este el conducto también para pedir las excusas a la familia del expresrepresentante y reconocer públicamente que fue absuelto de los hechos en los cuales hemos referido. Finalmente, termino esta intervención dándole la bienvenida a uno de nuestros periodistas que se encontraba capacitándose en el exterior, después de un año de una maestría en España, regresa a la redacción, más exactamente a la sección internacional, Juan Camilo Maldonado. El periodista Javeriano, uno de los comunicadores que ha tenido una muy buena figuración durante los últimos tiempos, vuelve recargada sus baterías, fortalecido su conocimiento y poco a poco van llegando otros periodistas que también se fueron un tiempo a estudiar y que van a fortalecer los nuevos contenidos de la redacción por venir. Muchísimas gracias.